¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ahora mismo estoy en directo en Twitch Twitch.tv Arroba Renzo Cenatio Twitch.tv Hashtag Hashtag es slash, pelotudo Twitch.tv barra Renzo Cenatio Para que... Dite B, B, la gente no sabe inglés Ahora mismo estoy en directo en Twitch.tv Barra Renzo Cenatio O sea, ahora mismo estoy en directo cuando Suba este video capaz que no o sí Bueno, miren cómo están spameando Ahí el chat, código Renzo-Cenatio, ahí lo tienen ¿Dónde pongo la data, amigo? ¿La pongo? Ahí Chat, chat, todo el chat quiere que pongan Matiun666, código Matiun666, todo el chat por favor No, 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 uh, pará, 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 me olvidé, me olvidé eso Gente, 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 tengo código De creador en Fortnite, ayúdame ahí que no le cuesta Nada, cómprase una skin, un pico Tiquitiqui, tacataca Oye, ¿tú sabes que pico acá en Chile? Es pene, ¿cierto? ¿Eh? Código de tienda Renzo-Cenatio Va a estar apareciendo por acá el código Pónganlo en tienda que no les cuesta nada Yo después cuando compren algo ahí en la tienda de Forna Y te mandan una foto al Instagram Y les voy a mandar un saludo a cambio Bueno, gente, en el directo de hoy Aparte de estrenar la nueva monster Que salió acá que es Púrpura Púrpura, Púrpura Me encontré el canal del papá de Nordeltus Es este señor que sale por acá Y pasó algo que le va a dar mucha risa Me dejó de spoilers y... Vamos con el video Hoy quería reaccionar a una cosa Mientras me tomaba una rica monster Encontré el canal este Eso Encontré el canal... Uh, pará, me olvidé Pará Cuando fui a comprar la monster Me compré esto también Perdón, gente, por caretearle Lo que me compré, pero... Qué cago de hambre, gente Yo me hablo con el padre de Nordeltus Por el tema del estuir a Argentina y todo eso Estaba yo de la nada Eh, con mis amigos No fumando porros, tranquilos Y de repente Me llama el padre de Nordeltus En videollamada Yo digo ¿Para qué carajo me llama este viejo? Miren la foto que me mandó Voy a enfocarlo Porque esto es un cago de risa Bueno, mandó esta foto Con Nico Boutrinas Y Angie Corain Yo no entiendo Por qué el señor este Me mandó una foto de De Nico Boutrinas Y Angie Corain No entiendo por qué Paran un poco Alto, Vigo Ya, ya, ja, ja, ja Alto, Vigo Entonces yo ignoré Después me obligó a llamar Y ahí le obligó a hacer las cosas Que me habían robado el celular Dijo, devuelvanle, devuelvanle el celular Se lo había creído, obviamente Sabía que estábamos rompiendo la bola Después yo me doy cuenta De esto de acá De que el pibe hace entrevistas Yo ya las había visto antes Pero no sabía que iba a entrevistar A Nico Boutrinas Y Angie Corain A ese me ve re fuerte Más que voy a alejar el micrófono Porque me incomoda un poco El A ese me ve re Quiero que vean La entrevista más incomoda Que van a venir en su vida Angie Corain ¿Te acostaste con Nicolás Boutrinas? Amigo El chabón va a hacer una entrevista A Tarangui Y ya de principio le manda esto Angie Corain ¿Te acostaste con Nicolás Boutrinas? Miren la cara Es muy incómoda la entrevista Yo estoy avisando Es muy incómoda la entrevista Tell me what's on your mind Bueno y entonces ¿Cómo se enamoraron? Nosotros no No estamos enamorados La cara de Nico Boutrinas Literal Se pone el chabón Re incómodo No están ahora Perdón Tal vez le estoy metiendo la pata Pero no ¿No te la apretaste todavía? ¿Qué? ¿O te la estás seduciendo? No te la apretaste Y todavía le tira Él está intentando conquistarme Sí, estoy intentando conquistarla Pero somos amigos Sí, somos amigos Esto pará Estaba hablando acá Lo borro, lo saco Pero pará ¿No te la apretaste todavía? ¿Te la apretaste? Mirá que yo corto acá No corto nada Decime al mentiroso Yo cuando vaya voy a ir ahí Boluda que lo habrán practicado 100 veces Yo vi el video A mí no me tomaste boludo Ese beso No nos besamos Igual tiene razón Afuera de cámara Igual tiene razón No nos besamos Ese beso Bueno, ya Bueno, sí Bueno, entonces Pero se los ve re bien, ¿eh? Eso es lo que te digo Yo no me estoy hablando Yo los veo re enamorados bien Sí, yo son Re lindos ¿Están bien? A vos te veo bien, Nico En serio te digo Posta, estamos re contentos No vayas hueón Mati, entra a Discord Necesito hablar esto con vos Entra Discord Aló, aló Hola Escuchale Buena, buena ¿Qué onda? Amigo, ¿todo bien? ¿Cómo no entraste así? Te la apretás, amigo Malísimo, no, no Encima como que tiene la confianza donde no hay ¿Cachai? Malísimo, no, no ¿Vos viste la cara, Nico? ¿Vos viste la cara, Nico? ¿Se quiere matar? Lo dejo ahí nomás Oye, para, para ¿Yo estaba...? ¿Qué? ¿El antivirus, amigo? ¿Por eso lo tienes? Ay, para, tengo calor, boludo En serio Mira, mira, Nico Amigo, mira Está re nervioso Amigo, se está mirando Pará, Nico No vas a llegar a tu entrevista Estás re estresado, boludo Le están pasando mil cosas por la cabeza No me da más No, no, te estoy firmando solo a vos Angie Corrin ¿No? Sí Está Nico al lado tuyo Angie Corrin ¿Te acostaste con Nicolás Butrina? Así como No, ya no hay más, weón ¿Por qué? ¿Te acostaste con Nicolás? Le dijo Te la apretaste Estuviste con ella Y te la acostaste Sí No, no, no Es que literal, amigo Todo el video es lo mismo Cogiste, cogiste, cogiste Mirá, voy a entrar a una entrevista De las tres A la nueve Me ha puesto lo que quiera O sea que empieza hablando de sexo Ha puesto lo que quiera Y porque yo me relacionaba con todo el mundo Y me decían Me cago paja con tu vieja Amigo Amigo Soy adivino Soy adivino literal No, no, no Estaba armado Estaba armado A ver, déjate Anda sobran Yo elijo un video Yo elijo un video ¿Cuál querés? Orny Eh, Juan Parvot Juan Parvot No Pero para antes ir a dos horas Vamos a hablar de tu debut sexual Porque ahí está No, what the fuck Amigo Le puede preguntar Amigo Literal le pregunta a todos Esperá Orny Primera vez sexual Amigo La primera palabra Amigo La primera palabra ¿Qué es eso? Porno Qué mierda Imagínate a los de estos años después Vendés a WeAwe Así como Eh, papá ¿Y tú qué hacías en 2019? No, ha sido un potras de preguntas porno Segunda parte de X videos No vaya, boludo No, no Después de esto no viene Pero amigo A ver, voy a entrar a la lista Marito Baracuás Marito Baracuás ¿Oni, mirás tu novia? Callate No Pero si te puedo hacer una pregunta personal ¿A qué edad debutaste con una mierda? No, ya, ya, ya Bueno, espera Revisemos todos los videos Revisemos todos los videos Si lo hizo en todos los videos Te pago 10 lucas Si no, no Amigo, ¿están viendo esto? O sea, literalmente yo no lo tenía preparado Este sí, este sí Nico y Sarni Nico y Sarni Horrible A ver, para Orny A ver, para Orny A ver, para Orny, bueno Primera vez sexual No Y encima lo pone al inicio, caché Como, como cliphanger Así para llamar la atención Para decir, weón Qué buen video Me interesa mucho esta wea Y siempre lo mismo, weón No, no Pon el, pon el, pon el, pon el Amigo, es muy bueno Vamos a ir en orden Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, de momento cinco Y seguí con el de Juanpa Bueno, vamos a ver Cómo vos manejas los héroes ¿No? Porque si vas a estar superado Con lío, qué guacho Me pego una piña ¿Qué se siente estar de novio? Primero Con una instagramer ¿No? Súper popular Con un montón de seguidores La novia de Goete Yo creo que cada persona Tiene que ser libre O sea, yo no quiero salir Con alguien que se sienta Es una chica, ¿no? La ves el Bueno, esta Mira, este es uno más adelante Le habrá hecho la pregunta Porque eso Está loco el pibe A ver esta de acá A ver esto Ay, qué feo Hay un intro, amigo Mira, tiene plata Para pagar intros buenas Pero esto Esa Sí, sí, sí Mira, tu cuenta Las de las de las de las malísimas ¿Tú eres el lobo de mierda? El lobo de mierda Bueno, es un micrófono Es un micrófono Amigo, pará Pará, pará Vamos a hablar un poco de sexo Vamos a hablar de sexo Entonces, pará Vamos a empezar por eso No hay nada No, malísimo What the No Amigo, el de pie está loco Este pie está loco, amigo Empieza así De una, de una Anda Javi, 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 Javi Mirá el de Gonzalo Güete Mirá los comentarios Es el papá de Nordeltos Cuánto cringe 422 por lo que vinieron A Saja A Saja el otro día La habló Bad Bunny No, entregá Claro, Saja me dice Mirá, me habló Bad Bunny No sé qué Hasta ese punto Imagínate lo demás Que él le debe Hablar de Argentina Y yo le dije Saja le digo Contestá, le digo Es Bad Bunny Y le contestó Y nada Buena onda igual Hablamos buena onda O sea, yo sé que el chabón la agarre y se la quiere voltear de una A ver, Javi Ayula, primera entrevista Me apuesto lo que queda en que le hice lo mismo Ay, por Dios Amigo, prefiero escucharla de Nordeltos, amigo, te juro La Rockstar Podemos seguir Podemos seguir Yo ahí era con, no sé, con 12 años Un gordito Siempre yo tuve como Lo mío siempre fue como ser inteligente O sea, como yo tenía la inteligencia Sí, pero eso contalo A ver, porque eso le puede ser A ver, a ver ¿Por qué te llamás gordito de chiquito? Porque era gordito Eras gordito Sí, recibí un montón de bullying por eso Ah, mirá que interesante Sí Mucho Porque la gente se cree que el bullying Mirá que interesante, amigo Medio nerd Total nerd ¿En serio? Muy interesante Y ya tenías compu que tenías una Imagínate Bueno, tú A ver Y siempre como que Mi madre siempre como Pero para, para vivir tu vida No, pero hasta lo mirá Yo te conté Flaco, no me conté de tu vida No me conté de tu vida No, les fue mal Y empezaron a hablar de sexo con todos Amigo, pero a ver Vamos a hacer una conclusión Vamos a cerrar Amigo ¿Por qué carajos En la entrevista que te metés Habla de sexo? No, no lo puedo entender Se cree que va a retener público Así, amigo Es turco encima Vamos a bailar todo el chat Vamos, vamos, vamos No soy rico Pero vivo como millonario Estoy tranquilo en mi vecindario Vivo sin preocupación a diario Soy feliz Pero sí Me preocupo por hacer el bien Basta ¿Qué? ¿Qué? Busca el podcast, amigo A mí me volvés a hacer un... Ah, duda No es que nada Muy bien No es que en el que la mejor No es que en el que la mejor No es que la mejor No es que esta quien me fifty